Ininterrumpidamente, 47 ediciones, han pasado muchas crisis, pero seguimos metiéndole para adelante, así que los esperamos el 12 y el 19 de enero, van a poder probar platos típicos de la comunidad alemana de Crespo y van a poder divertirse, así que los esperamos. ¿Qué significa esta fiesta? Bueno, para ustedes como club organizador y en realidad para la ciudad de Crespo en sí. Está muy bien, como lo planteas, porque no lo tomamos solo como organizadores desde el club, sino que lo tomamos como una fiesta más de nuestra comunidad. Por lo tanto, lo tomamos con mucha responsabilidad, pero nos encanta hacerlo, así que con muchas ganas. ¿Se necesita una apuesta también a lo que es el turismo de la zona? Exactamente, suele venir mucha gente, si bien el fuerte es la gente zonal de Paraná, Diamante, las aldeas del campo que van a la fiesta de la cerveza, pero siempre nos falta alguien que viene de Rosario, que viene de Buenos Aires, para degustar los platos típicos, para degustar alguna cerveza artesanal. Como todos los años, tratamos de aunar en el escenario la música típica alemana y también la música tropical Santa Fecina. Este año lo hacemos a través de Sentidos, es una empresa que nos acompaña en la organización, precisamente de los grupos artísticos que llegan. Y bueno, el 12 de enero arrancará con Tiene y la Cumbia, los nuevos Weygan, revelación alemana, también de Panas, Cali y Coti el más parrandero. Esta es la primera noche. La segunda que es la del 19, Cuarteto Madrigal, Maravillas Alemanas, Los Príncipes, La Sonora Bonita, Trinidad y El Brujo Ezequiel. Como ven, es una cartelera variada con música regional alemana y también movida tropical Santa Fecina. ¿En los dos casos, 200 pesos la entrada? En los dos casos, 200 pesos las entradas. Hay una posibilidad también para los jubilados, para los menores de 18 años y para los socios del club, donde se va a cobrar solo 50 pesos. No es una fiesta de Crespo, sino que toda la región debe estar apoyando este evento tan importante. Bueno, hacemos la invitación entonces, sábado 12 y 19 de enero. Así es, quieren probar platos típicos, buena cerveza y divertirse, así que los esperamos.